Hola, soy Ángela Escribano Martínez, soy técnica en salud pública y me dedico en parte de mi trabajo a la formación de la violencia de género en el ámbito sanitario. El módulo que vamos a ver ahora es un módulo bastante actual, donde recoge un poco todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores, que es desde la sanidad valenciana, pero actualizando todos los documentos y estadísticas que nos confirman las consecuencias que tiene la violencia de género. Que es un legado de desigualdad, ya lo hemos visto, que cuando las sociedades son más igualitarias hay menos violencia de género, que cuando las mujeres acceden a los derechos las sociedades son mejores, cuando hay sociedades que saben estadísticamente demostrar que existe esa violencia y que podemos ir poniendo soluciones a ella, la sociedad mejora, las mujeres mejoran y cuando las mujeres mejoran su calidad de vida lo hace la sociedad también. La violencia de género es el final del camino de una desigualdad y ahí está. Los episodios de violencia de género que hemos visto y que vemos en sanidad, pues como os he dicho no hay un perfil de paciente, hay mujeres que vienen, que lo reconoce, que no lo cuentan, que tiene claro la ruptura, que la han trabajado, que tienen una independencia económica y emocional y que lo tienen claro. Pero no es así en todos los casos, no vienen a la consulta con su nombre en la frente y además a veces la sociedad la estimatiza, estimatizamos a esas mujeres. Hay algunas veces que en la formación o en la sociedad oímos, a mí no me pasaría, es que ella... Bueno, pues hay que tener cuidado. La violencia de género, detrás de esa violencia de género hay una situación de profunda desigualdad. Tenemos que saber escuchar y tenemos que saber ver de qué manera muchas de estas mujeres han llegado a esa situación. Fijaros, este estudio que se ha publicado hace poco, que os he dejado también en el material de apoyo, nos arroja esta realidad. Mujeres que pasan más de ocho años en comunicarlo. Fijaros, ¿y por qué tardan en denunciar? Miedo al agresor, creencia que lo pueden resolver, no se reconocen como víctimas, dependen económicamente por vergüenza. Todas estas situaciones las vemos en la consulta. Cuando hacemos el cribado y preguntamos, cualquiera de estas situaciones se van a dar en ese cribado o se van a dar también en urgencias. Cuando hay rasgos, indicadores que nos están diciendo que existe una situación de violencia y las mujeres lo niegan y lo niegan por esto. El documento nos dice, en función de las edades, por ejemplo, tardan más o menos, mujeres de mayores de 65 años tardan más de ocho años en salir, pero vienen a reconocer todas estas situaciones. ¿Y cuándo se deciden a comunicarlo, a denunciar? ¿Cuándo deciden decirlo a su matrona, a su enfermera, a su médica? ¿O cuándo deciden ir a urgencias en ese último episodio? Pues cuando están dañadas psicológicamente. Ya hemos visto que el maltrato más habitual es el psicológico. Por la última agresión. Ya es la última y ya no aguanta más. Y me voy posiblemente arriesgándose a una situación de peligro si es que anteriormente esta mujer no ha comunicado esta situación. Y por los hijos y las hijas. No hemos hablado, no nos ha dado tiempo de hablar de esta circunstancia, pero sí que es cierto que los hijos y las hijas son víctimas de violencia de género. En la modificación de la ley integral en el año 2015 que las incorpora. Los incorpora como víctimas de violencia de género. Unos niños y unas niñas que viven en el entorno privado, en el entorno del hogar, con mujeres que sufren violencia de género, también lo son. Alguien puede dudar de un niño o de una niña que está oyendo a su padre gritar, su madre llorar, que no están siendo afectados también por esa situación. Por eso en pediatría y en los servicios de urgencias pediátricas hay que tener una mirada muy estructurada, muy transversal cuando son niños y niñas que están sufriendo con una madre que está sufriendo violencia de género. El impacto de la violencia de género nos lo dice el Observatorio de la Violencia de Género en el año 2016. Ya no solamente cuantificado económicamente, que también todo ese impacto que tiene la violencia de género. Lo hemos visto en el ámbito sanitario, hay profesionales que salen de esas consultas cuando les redactan estos episodios de una manera muy impactante. No es lo mismo saber que una analítica o una prueba radiológica te está dando delante que tienes una enfermedad, una patología por una serie de circunstancias epidemiológicas, que venga una paciente que te está contando como de una manera voluntaria alguien le está agrediendo. Eso tiene un impacto económico porque son mujeres que cogen más bajas, porque no se encuentran bien, ya hemos visto que tiene un defecto con la salud, pero el entorno, el entorno familiar. A veces nos olvidamos de que esas mujeres que sufren violencia de género tienen un entorno, entorno compañeras de trabajo, entorno familiar, entorno de sus hijos y sus hijas, utilizan más otro tipo de servicios, desde los ámbitos sanitarios, sociales, psicológicos, farmacológicos y al final siguen siendo mujeres que tienen un estado de salud que si no dejan esa relación, si no salen de esa relación, nunca van a superar. Y a veces, con un test traumático, después de salir de esa situación, psicológicamente siguen arrastrando esa situación muchísimo tiempo. La dependencia económica es muy importante, pero la dependencia emocional es brutal. Esa dependencia que se ha visto y que se ha demostrado, sobre todo, en adolescentes, en chicas adolescentes que tienen un enganche emocional, que a lo mejor no han sido maltratadas de una manera física, pero sí psicológica, tiene un efecto sobre su salud, sobre su entorno, de dejar los estudios, de muchas circunstancias de la vida diaria que tienen que ver con el impacto de esa violencia de género. La magnitud, ya lo hemos visto, a nivel mundial es de un 30% de prevalencia a lo largo de la vida de estas mujeres, que lo dicen de diferentes organizaciones internacionales. Una de cada tres mujeres, os lo comentaba antes, ha tenido, tiene una relación de pareja con alguna de las parejas que le está transmitiendo una relación tóxica, una relación de maltrato psicológico, físico o el más oculto, que es el sexual. En el año 2010, se hace un estudio que publica en 2013 la OMS, donde reconoce que, fijaros, a nivel mundial, Europa del Este con un 37%, en África con un 36%, Europa en un 25%. A mí también me gustaría proyectar un mensaje de tranquilidad, deciros que dentro de la Unión Europea, España es uno de los países donde más se está haciendo por la violencia de género, donde más regulación tenemos, donde, por ejemplo, los ámbitos sanitarios tienen más perspectiva de género, donde tienen más formación la comunidad valenciana, concretamente, es de las pocas comunidades que tiene un protocolo de violencia de género y un cribado en violencia de género en el ámbito sanitario, es de las pocas comunidades que lo tiene. La frecuencia de los episodios de violencia de género no se puede automatizar. A veces, las mujeres, cuando vienen y vienen en el último episodio, ya no hay más, pero como hemos visto en el documento que os he proporcionado, tardan a partir de ocho años a comentarlo. No se puede hacer de una manera transversal para todas, pero sí que existe así. Mirad lo que dice el documento. A nivel macroeconómico, los efectos de costes de la violencia de género tienen un impacto negativo en el PIB. Los costes se traducen en recursos mucho mayores. Actualmente aquí, en la comunidad valenciana, se ha aumentado los recursos que tienen el Centro Mujer 24 horas, pero tenemos desde los recursos ambulatorios, protección de mujeres, policías, casas de acogida, ayudas económicas, favorecer a las mujeres a la incorporación laboral... Todos esos derechos que recoge la Ley Integral 1-2004 para que las mujeres puedan salir de esa situación de una manera no más fácil, sino más rápida, tienen una repercusión económica y la prioridad para esas circunstancias, para la administración pública, tiene que ser fundamental, tiene que ser de urgencia. Las desigualdades sociales que tienen que ver con la violencia de género hacen la probabilidad de aumentar y de morir. Estas circunstancias son mucho mayores, están confirmadas, tienen un efecto en diferentes recursos, en diferentes ingresos, en personas pobres, con desventaja, en inversiones en bienes sociales, en educación y en participación social. Con esto lo que tenemos que ver es que con estos dos documentos que tenemos aquí en esta lección, lo que nos hace ver es que las mujeres tardan más de ocho años en comunicarlo y que los efectos económicos y de otro tipo que tiene en la sociedad esa situación de violencia repercute en toda la sociedad y también en el ámbito sanitario. Gracias. Gracias.